Hola, mi nombre es Noelia Vanessa Pereira. Estoy en la Expo Agro colaborando con la Cámara de Turismo. Y estoy promocionando a Santa Lucía a un grupo de turismo rural que está apoyado por el INTA. Y bueno, la idea es que sumemos esfuerzos y la gente empieza a conocer más sobre este pueblito que queda a 37 kilómetros de San Pedro y que tiene un montón de cosas para ofrecerles. Y bueno, es que su gente es muy cálida. Eso es lo que trato de transmitir para que puedan acercarse y disfrutar de todas las cosas que Santa Lucía tiene para ofrecerles.